Dale un besito negra Al popollillo El piquito y a la cama Al popollillo Dale un besito negra Al popollillo El piquito y a la cama Al popollillo Yo me vine de mi pueblo Y me vine disfrazado de topollillo Porque sé que en la ciudad Está quebrando ese animalillo Yo me dije aquí es el tiro Para yo poder enamorar Vestido de topollillo A mis mujeres me van a sobrar Se me arrima una muchacha Y me dijo Gillo a la camita Y carambina y carambola Así le dije a la muchachita Dale un besito negra Al popollillo El piquito y a la cama Al popollillo Dale un besito negra Al popollillo El piquito y a la cama Al popollillo Ella me dijo sonriente Que animal este tan picario Le voy a dar su piquito Venga para acá mi topollillo Yo le dije Ay mamma mía Camine Lléveme a la camita Que yo soy su topollillo Venga y me canta una cancioncita Hágame en caso señores A lo que yo les voy a decir Aprendanle al topollillo Y a las muchachas Díganle así Dale un besito negra Al popollillo El piquito y a la cama Al popollillo Dale un besito negra Al popollillo El piquito y a la cama Al popollillo Mamma mía